Devastados se encuentran los familiares del joven Sebastián Fonseca de 17 años, quien falleció la tarde de este miércoles tras permanecer varios días en una clínica de Valledupar luego de sufrir un accidente en motocicleta el pasado domingo Día del Padre en el barrio Villa Jairí de esta ciudad. Yo soy la mamá de Sebastián, mi nombre es Danielena Oviedo Arrieta. Estoy muy afectada por el problema de Sebastián, eso me tiene muy conmocionada porque a Sebastián no le brindaron los primeros auxilios, tanto como la patrulla, tanto como el señor que estuvo en el medio del accidente. Como digo yo, si mi hijo tuvo la culpa o no tuvo la culpa, ellos tenían que auxiliarlo. Lo primero que tenían que hacer era auxiliarlo y después lo demás se resolvía. Ya mi hijo acabó de morir ahorita y ese es un dolor grande que yo tengo, que nadie sabe el dolor de mamá, solamente la persona que lo está viviendo. Solamente yo pido justicia y que se aclaren las cosas. Cuéntenos cómo se enteró del hecho. Por una llamada que me hicieron. ¿Qué le comentaron sobre el accidente y cómo estaba su hijo? Me llamaron porque me llamó mi hija, yo iba viajando, ese día como nunca iba para un tour. Me llamó que mi hijo había sufrido un accidente, que si podía que me regresara, yo iba llegando al pueblo de Aguas Blancas, ahí paró el bus y me dejó y me regresé aquí a Valledupar. Los médicos lo que me dijeron que Sebastián estaba bajo pronóstico reservado, tenía un trauma cranoencefálico, tenía el hueso del oído partido, el hueso de la nariz y la nariz. Él ayudaba a un señor a vender empanadas, a repartir empanadas. Y venía de su trabajo, ya había repartido las empanadas. El día del accidente venía con la plata de las ventas de las empanadas. Lo que hicieron fue que le robaron sus cositas, sus pertenencias, su celular. Traía unas chanclas, todo eso se lo robaron, unas chanclas que es una cosa tan insignificante. Como una persona que no tiene corazón, lo que hicieron fue que robarlo y no lo socorrieron. Porque pasó la patrulla, pasó la patrulla por ahí, está rodando un video donde pasa la patrulla y no hace ni la, o sea, no hace el reporte judicial que tenía que hacer, como la patrulla. Esclarecer los hechos, por qué ellos no detuvieron al señor del carro, por qué lo dejaron ir. Si el carro estaba ahí cuando ellos pasaron, por qué dejaron ir el carro y por qué ellos no registraron el accidente de tránsito. Al momento en que yo me estoy cambiando, que él me dijo que lo que habían pedido eran una sábana y ropa para Sebastián, yo estaba recogiendo. En el momentico lo llaman otra vez que me apurara que Sebastián estaba grave, que lo iban a entubar. Ya yo ahí salí corriendo, me dirigí hasta la clínica alta complejidad que estaba allá. Y cuando yo llego, mi hermano está en un estado bastante delicado. Me dijo el paramédico que estaba ahí, que de la ambulancia, cuando lo habían recogido, que él estaba sin síndromes vitales, que lo habían reanimado. De ahí le hicimos unos rayos X, le salió trauma cráneo encefálico, sangre en los pulmones, el hueso del oído partido, el de la nariz. Lo que me tiene consternada es por qué la policía no hizo el reporte del accidente, por qué dejaron que el señor del carro se fuera. Si el señor tuvo la culpa o no la tuvo, él tenía que brindarle los primeros auxilios a mi hermano y la policía pasara el reporte. Yo le había prometido a él que lo iba a llevar a Manaure para que conociera Pozo Azul, porque él me dijo que quería conocerlo porque yo le había dicho que yo había ido allá.